No vayas a meter los pies en las plazas así mojados. ¡Les quiero! No papi, te hace daño. ¿Papi tú te ha dado? Sí te ha dado, pero te va a hacer daño. Se siente bien. Se siente bien. ¿A qué es? ¡Ay, la velicia va a todo! ¿Se me lo ha quedado? ¡Sí! ¡Yo me quiero meter!